Buenas, aquí vamos a empezar a la manipulación de la foto, esta foto o imagen, porque también puede ser una imagen, yo necesito agrandarla del tamaño de este marco que tengo aquí, pero que si yo lo hago en esta manera, aquí voy aquí donde dice, asegúrense de que cuando ustedes la importen aquí, sáquenle una copia, ok, van aquí el botón derecho y aquí donde dice duplicar, entonces cierren el ojito de esta, la cierta y activan esta que es con la que van a trabajar, si yo voy aquí donde dice edición y voy aquí donde dice escala según el contenido, le doy un clic con el botón izquierdo, verdad, ahora si yo quiero agrandarla, un ejemplo que voy aquí, verdad, que tiene estos puntitos que están aquí, estos puntitos, si yo voy aquí y la quiero agrandar así, se va agrandar completa con toda imagen, verdad, y yo no quiero, yo no quiero agrandar la imagen, este, yo necesito agrandarles el fondo, no la imagen, no lo entiendes, pero yo voy aquí otra vez, para deshacer ese cambio, ok, voy a, aprieto la tecla SS, para quitarle el efecto, ok, entonces yo lo que necesito, entonces tengo que guardar esta imagen, entonces yo quiero agrandar más que el fondo, ¿cómo vamos a hacer eso?, pues vamos a ir aquí, ustedes ven aquí esta herramienta, herramienta de selección rápida del lazo, le doy un clic con el botón izquierdo, me aseguro que este en el signo de más, pongo el botón izquierdo hacia abajo, para marcar la imagen que quiero proteger, yo quiero proteger la imagen, yo solamente quiero agrandar el fondo, ok, déjame ver aquí, aquí, más o menos lo mejor que puedo, ok, entonces aquí en el signo de menos, para quitarle un poquito aquí, ¿lo entiendes?, para quitarle un poquito aquí, entonces aquí un poquito, ok, entonces ya que está marcada toda, ¿verdad?, queda aquí otro más, pero ahora voy aquí donde dice selección, un clic con el botón izquierdo, voy aquí donde dice guardar selección, aquí vengo, guardo la selección, ¿verdad?, entonces me sale esta paginita, la dejo aquí en nuevo canal, aquí le pongo un número uno a letra, yo le voy a poner el número uno, ok, entonces aquí donde dice ok, ok, entonces ahora, ustedes ven el cuarito de hormiguita, quiero quitárselo, voy aquí donde dice selección, y de seleccionar, para quitarle el marco de hormiguita, entonces ahora voy aquí donde dice edición, entonces ahora voy aquí otra vez, escala según el contenido, ok, y entonces se añadieron otra vez los puntos, el cuadro de ese, ustedes ven el puntito aquí, lo ven, el puntito, ahora yo voy a poner el puntito aquí, y apretó a otro izquierdo, y al grano, oh, disculpe, porque se me olvidó algo, cuando le hice esto, ¿verdad?, tengo que ir aquí primero, aquí donde dice ninguno, ¿verdad?, tengo que ir aquí primero, y marcarle el número uno, se me ha olvidado, disculpe, en esa parte, pero me ha gustado, porque así, pues ya ustedes saben, si me pasa, que tienen que buscar aquí, marqué el uno, porque fue el uno, el nombre que le puse a la imagen que yo guardé a la copia, entonces ahora voy aquí, para tocar a la izquierda, para agrandar, del tamaño que necesito la imagen, pero solamente se va a agrandar, estirar el fondo, la imagen se queda del mismo, del mismo tamaño, porque yo no necesito agrandar la imagen, solamente el fondo de la imagen, ustedes ven, entonces termine, voy aquí, oye un clic para la izquierda, ok, aquí está, lo ven, sin afectar la imagen, este, agrande el fondo de esta foto, espero que les guste el tutorial, que lo hayan entendido, yo voy a hacer otro video, con una foto más complicada, para así darle una idea a ustedes, como ustedes pueden hacer este, este, este truco, para sus fotos, que ustedes necesitan agrandarla, pero que ustedes no quieren que se, que se vea el cambio de estiramiento, ok, el de Itupajiba, y nos vemos la próxima.